¡Hola! Le voy a cantar esta canción que se llama Santiago. Es una canción escrita hace muchos años, en la época de la dictadura, en Chile, en nuestro país. Yo era muy joven, vivíamos en una ciudad donde estaba naciendo el neoliberalismo. Esta canción la estoy comenzando a cantar de nuevo ahora en estos tiempos, que son nuevos tiempos, con muchos cambios de paradigma y una nueva era que comienza, una nueva era social, política, cultural, con otras generaciones de protagonistas. Yo ya pasé esa etapa de mi vida. Sin embargo, esta canción, escrita hace más de 40 años, de alguna manera siento que tiene cierta vigencia. Es una canción que la quiero mucho, que la hice para consolarme en los tiempos de dictadura. Se llama Santiago. 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 Santiago duerme en su baile respirando en el vacío que ocupa toda la calle por donde pasa el quirúrgico Amanece cada día celebrando su vestido y la sonrisa más linda llega a su sufrir partida Santiago tiene vitrinas para probar los bolsillos desafía en las esquinas afilando sus golpeos pero duerme por la noche con los bien sabentados tiene el miedo que uno escuche leiré sus cantar por eso no se levanta a cantar su soledad y brota de su garganta la verdad las olas reventarían sus apacidos los sueños y su alma se libraría de sus pretendidos sueños Santiago cuando te canses reventarán, reventarán, reventarán Santiago cuando te mientes barrier sabes que te piensas esta tumba de sus y others o en general eso no se las tengo pero el agua tan es en Renacerás, renacerás Santiago, cuando alguien querés Renacerás, renacerás 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 Bueno, aquí estamos, recordando viejos tiempos, en la casa, aquí en la Reina, estamos en la calle Segovia, en la casa de la Violeta, nuestra abuela amada, que fue la responsable de todos estos cantos, estas músicas, ella con su gran creatividad, con su tremendo caudal energético que me entregó a mí, a todos nosotros, a nuestra familia y a la gente que sigue en la etapa, bueno, ella es la responsable, ella es la mamá del canto chileno, del canto latinoamericano, del canto nuevo, de la canción chilena y de muchas, muchos artistas en el mundo entero. Así que nosotros en este día, después de estas elecciones que han ocurrido, que han sido tremendas para nosotros, hemos dado la vida por hacer lo imposible para que el fascismo no se instale en Chile de nuevo. Y quiero agradecer a la Universidad Raúl Silva Enrique, que nos está dando la oportunidad de hacer este concierto pequeño desde la casa, con los recursos que tenemos, que son súper reducidos y que no lo sabemos usar bien, pero en este aprendizaje, por lo menos estamos logrando transmitir en vivo, cantar con ustedes y mostrarles algo de nuestro repertorio. Después de muchos años de pandemia, por lo menos dos, muchos meses de silencio, de cuarentena, poder volver a cantar es una alegría gigante. Voy a brindar por nuestro querido presidente Boric. Nuestro nuevo presidente. Le voy a cantar una canción antigua también, que es una de las primeras que yo hice, que es una canción dedicada a Víctor Jara y se llama A los Cantores del Mundo, para Víctor Jara y todos los cantores del mundo. La canción antigua también, que es una canción de Víctor Jara y todos los cantores del mundo. La canción de Víctor Jara y todos los cantores del mundo. La canción de Víctor Jara y todos los cantores del mundo. La canción de Víctor Jara y todos los cantores del mundo. La canción de Víctor Jara y todos los cantores del mundo. La canción de Víctor Jara y todos los cantores del mundo. La canción de Víctor Jara y todos los cantores del mundo. La canción de Víctor Jara y todos los cantores del mundo. Víctor Jara y todos los cantores del mundo. La canción de Víctor Jara y todos los cantores del mundo. La canción de Víctor Jara y todos los cantores del mundo. Y además sería como interrumpir mucho lo que está pasando porque además vienen desfasados. Entonces voy a seguir cantando para que esto no decaiga. Les voy a cantar una canción que dio inicio en algún momento a otro estallido social pequeño, grande, muy significativo, importante, que fue en el año 2006 donde ocurrió la revolución pingüina. En Chile salieron estudiantes escolares a la calle, muy jóvenes, entre los cuales estaba nuestro propio presidente actual, Gabriel Boric. Así es que en esa época, en el año 2006, yo con mi adorado hijo, Antar, empezamos a cantar esta canción de Violeta Parra que se llama Me gustan los estudiantes. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animar ni policía. Y no le asustan las varas ni el agrado de la caurilla. Caramba y San Parcos, a que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, bien que como lo vientan. Para todo el emperador, en sotanas, sobre el miento. Que vivan los estudiantes, bien que como lo vientan. Que vivan los estudiantes, bien que como lo vientan. ¡Suscríbete al canal! 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 Una coda, una coda para no tener que despedirnos tan rápido. Antes de irnos quiero decirles que ya, vamos a cantar entonces otra canción porque todavía faltan unos minutitos. Entonces, este es un concierto pequeño, casero, y bueno, les quiero pedir disculpas de nuevo por toda la demora porque ustedes saben que no tenemos sonidista, etcétera, etcétera, pero echando a ver se aprende. Así es que esta canción ahora se llama La Tierra. La Tierra 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 con todo cariño, con mucho gusto, enviar un saludo a las juntas de vecinos Blas Caña y el Progreso y las universidades salesianas de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Colombia. Se va a transmitir por la radio comunitaria Santa Isabel. Estamos aquí nosotros felices, mandando estos saludos con mucho cariño. Y quiero decirles que no contestaba llamadas ni nada, ni los teléfonos, porque estaba sumamente ocupada tratando de hacer la conexión que no lograba, pero que creo que ahora la logré. Entonces, yo no hice transmisión por YouTube, yo hice transmisión solamente por Facebook, tal como quedamos de acuerdo. Así es que, bueno, ahora yo me voy a despedir porque ya ha pasado, es bastante tarde. Y para despedirme simplemente los voy a dejar con un video que hicimos para la campaña de Bolich. Es un video que es de una canción, la canción se llama Porque nos mueve la vida. Y se las quiero, a ver si logro poner el video. Ahí, ahí vamos a ver si resulta este video, que es un video de despedida. Para que la dignidad se haga costumbre, hay que abrir el corazón y sembrar la humanidad. Vamos en el tren de la esperanza, con Fabiola y con Gustavo, con la Isquia y con Gabriel. Porque nos mueve la vida y los derechos humanos de la gente de la tierra. Que se abraza y se abraza y da la mano, Chile al fin será un torrente de aguas libres. Para que la dignidad se haga costumbre, hay que abrir el corazón y sembrar humanidad. Vamos en el tren de la esperanza, de justicia y de igualdad, hasta que la dignidad se haga cultura. ¡Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente, polipresidente! Porque nos mueve la vida y los derechos humanos de la gente de la tierra. Que se abraza y da la mano, Chile al fin será un torrente de aguas libres. Para que la dignidad se haga costumbre, hay que abrir el corazón y sembrar humanidad. Vamos en el tren de la esperanza, de justicia y de igualdad, hasta que la dignidad se haga cultura. ¡Se haga cultura! Bueno, nos vamos a despedir, queridos amigos. De nuevo, quiero reiterar los agradecimientos, los cariños a la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez. Y nada, espero que podamos seguir haciendo muchos conciertos caseros, con mucho amor, y que podamos mejorar todas las dificultades que siempre hay, pero que no impiden que nosotros estemos siempre abiertos de corazón, haciendo canciones, cantando, felices, dichosos. Y quiero invitarlos para el 23 de enero, que estaremos en el Teatro Nescafé de las Artes, con mi mamá, con Manuel Meriño. Cuando digo mi mamá, me refiero a Isabel Parra. Y para que ustedes puedan asistir a ese concierto que va a ser en vivo en el Teatro Nescafé. Así es que nada, por ahora, simplemente muchas felicitaciones a todos nosotros por nuestro nuevo presidente. Muchas gracias por la música, por la atención, por la paciencia y el cariño de siempre. ¡Chao! ¡Nos vemos y seguimos!